¿Qué es la psicóloga Mirta Graneros? Si esto se está aplicando, está funcionando, hace cinco años que la ley fue aprobada, ¿es necesario que las provincias se adhieran? ¿Cómo está funcionando esto? Mirá, está funcionando muy mal. Muy mal. ¿Qué quiere decir? Que no se está aplicando y, por otro lado, yo te diría que mejor que no se esté aplicando porque no han formado gente. Eso es fundamental. Una ley de educación sexual necesita educadores sexuales. Según la Federación Argentina de Sexólogos, se necesita previamente un curso de 300 horas presenciales para ser un buen educador sexual. ¿Y quiénes pueden ser educadores sexuales? ¿Los maestros pueden ser, por ejemplo? Bueno, si se preparan, sí. Lo que pasa es que no se puede pensar que porque le den 10 clases o 20 clases a unas personas que después van a preparar a los maestros, los maestros se van a poder desempeñar. Rodolfo Ramos, que es uno de los educadores más importantes de Argentina en educación sexual que vive en Misiones, hizo una tesis que yo fui una de los jurados, por el cual la conozco bien y ahí demuestra perfectamente que los docentes tienen mucho miedo de ir a dar educación sexual. ¿Miedo porque no están preparados o miedo de enfrentar a los alumnos? Y miedo de enfrentar a los alumnos con este tema. Este es un tema que casi no se habla. Pero cuando uno dice educación sexual, ¿dónde se da? ¿O dónde tendría que darse? ¿En la primaria? ¿En los primeros años? ¿En la secundaria? Sí, no se tendría que empezar a dar en la primaria, pero para mí tendría que ser una materia, tendría que ser, con gente especializada, como hay otras materias, y no esta cosa que corta por todas las materias, porque montones de profesores no están preparados para hablar de sexualidad. Entonces, ¿por qué poner al profesor de matemática o de geografía o de física si no se siente preparado, que tenga que dar algo de sexualidad en algún momento, ¿verdad? Yo recuerdo en secundario, las únicas charlas las daba la profesora de anatomía, que generalmente era médica. Claro, y además te hablaban sobre las maldades. No, te explicaba el aparato reproductor. Que jamás lo nombramos cuando vamos a tener una relación sexual, ¿no? No, yo recuerdo... Jamás decimos qué lindo bario, qué bárbaro epididimo. Cópula. Claro, es que los chicos no saben qué. Palabras feas, la hay... Claro, claro, ¿no? Y además toda una cosa tratada con... Al embarazo se le dice embarazo de embarazoso. O sea que hay otras teorías que hablan del periodo de plenitud, por ejemplo, ¿no? O sea que pueden encarar la sexualidad de otra manera. Sí, o ir de compras en vez de parir. Claro, ir de compras. Verbo bello si lo hay. Sí, sí. Carlos, mirá, el fin de semana pasado, jueves, viernes y sábado, Estuvo el Congreso Nacional de la Federación Argentina de Sexólogos, con muchísima gente, alrededor de 500 personas, con mucho apoyo de la provincia de Salta, apoyo en cuanto a todo lo que necesitáramos, hasta el cóctel, digamos, ¿no? Hubo el cambio de guardia, las conclusiones hechas en la plaza pública desde el Cabildo, una cosa histórica realmente. Y esto está apoyado por la Federación Latinoamericana, FLASES. Bueno, así se estudió bastante lo que es la revista esta que ha sacado el Ministerio de Educación de la Nación, que ha hecho 6 millones, que es educación sexual para la familia. ¿Me permitís un segundo o más un corte? Y después hablamos puntualmente de la revista. Perfecto. Y de todo lo que se dice. Ya seguimos en Agenda Pública. Seguimos en Agenda Pública con la psicóloga Mirta Granero. Mirta, me decías del Congreso que se ha hecho en Salta y una revista que editó el Ministerio de Educación sobre educación sexual. Sí, es una revista que tendrá unas 40, 50 páginas, que es para que la lean los maestros y se lean en familia. Tiene cosas buenas la revista. No vamos a decir que es una revista que está totalmente mal hecha, porque no es así. Habla muy bien sobre diversidad sexual, sobre el embarazo adolescente, etc. Pero no fue hecha por especialistas. Bueno, tiene un error terrible en la página 25 que habla sobre anticoncepción de emergencia, que sería lo que uno conoce como la pastilla del día después, digamos. Esa pastilla se puede tomar el día o dos días después, o hasta tres. Ya a las 72 horas tiene muy baja eficacia. Ellos ponen en la revista que se puede tomar hasta el quinto día. Es un error barrafal de gente que no conoce. Entonces, cuando desde FESEA se va al Ministerio y se les informa de este error, dice, bueno, en la próxima edición lo vamos a corregir. Hay 6 millones largadas. 6 millones que pueden ser leídas por, no sé, 6 millones de chicos, vamos a suponer, una por cada una, que si les pasa esto de que se rompe un preservativo o se olvidaron la pastilla, van a usar esto de los 5 días. Debieran retirarla, por más que fuera buena con un error de este tipo. Ahora, pregunto. Entonces, digamos, no dan historia con gente que no sabe historia, no dan matemática con gente que no sepa matemática, ni dan geografía. ¿Y por qué dan educación sexual con gente que no está preparada? Porque mucho se habla, no solo, digo, a partir de esta ley del 2006, sino desde el Gobierno Nacional. Bueno, vos mencionabas el tema de diversidad, matrimonio igualitario. Es decir, son temas que están en la agenda de debate, de discusión, en la provincia de Santa Fe. Digo, cuando vine el Intendente se comenzaron con algunos trabajos muy interesantes en cuanto a educación sexual, sobre todo por el tema de los casos de embarazos de chicas o de niñas, casi muy jóvenes. Digo, hoy es gobernador. Y estas cosas después no bajan. Esta es la sensación que me queda escuchándote. Nosotros, Carlos, nosotros te quiero decir, la Asociación Rosariana de Educación Sexual, que fue fundada en el 76 por Ana María Seno, a la que muchos conocen, y nuestra institución, que es el Instituto 15, que es uno de los más antiguos del país también, trabajamos muy bien con Biner cuando estaba en Rosario. ¿Cuándo era intendente? Cuando era intendente. Nosotros trabajamos dentro de la Secretaría de la Mujer, dando charlas, haciendo talleres, atendiendo a criaturitas embarazadas, por violaciones. ¿Y cuando yo era gobernador, qué pasó? Parece que desaparecimos de la agenda, por más yo tengo muy buena relación con ellos, ¿no? Claro, pero digo, en este caso... Yo creo que me adoro muchas de las cosas que hacen. Pero es como que desaparecimos de la agenda. O sea, nunca nos llamó el ministerio. Desaparecido de la agenda en el Ministerio de Educación, de él y de la racina, porque el gobernador, bueno, tiene... Tendrá otras cosas. Sí, sí, sí. Nadie habla de la sexualidad, en serio. Se habla en chistes, se habla en bromas. Pero en serio, como una parte más del cuerpo, ¿por qué podés hablar del aparato cardiovascular y no podés hablar del aparato genital hace falta preparación para esto Mirta Graneros, paso por Agenda Pública